Amigo ganadero, ¿ya conocía esta semilla? Panicum Maximum Mombasa es un cultivar de la especie Panicum Maximum Omega Tirsus Maximum. Es un material con alta producción de forraje con un hábito de crecimiento en macoyas. Dentro de los Panicum Maximum Omega Tirsus Maximum es un material que tiene más tallo con respecto a hoja, con lo cual requiere un mejor manejo del pastoreo o corte, de lo contrario los tallos se van a lignificar afectando el consumo por parte de los animales. Es un material con alta calidad nutricional, buena palatabilidad y buena digestibilidad. Semillas Sainz Fetí, calidad superior, mayor producción. Aproveche nuestros descuentos de temporada de siembra. Comuníquese al 322-317-6931. ¡Gracias! ¡Gracias!